¿Qué es lo primero de todos? Buenos días, soy Marina Barreda, estudiante predoctoral de la Universidad de Cantabria y pertenezco al grupo de Economía de la Salud del Instituto de Investigación de Valdezilla y Dival. Vengo a presentar un trabajo que estoy realizando junto a Marta Pascual y David Cantarero, que son mis directores de tesis, que se titula Edad, Tecnología y Brecha Digital, que están directamente relacionados con los problemas de salud mental, así que veremos. En primer lugar, os presento más o menos la estructura que voy a seguir a lo largo de la presentación. Voy a empezar con una breve introducción para explicaros un poco la motivación del tema, el porqué de algunas cosas, el objetivo, el área de estudio. Luego continuaré con los métodos y los datos que voy a utilizar para alcanzar el objetivo. Presentaré brevemente los resultados y finalmente acabaré con pequeñas conclusiones. Primero de todo, comentaros que todos somos conscientes de que la tecnología se ha desarrollado, ha impactado fuertemente en la sociedad en la que vivimos. De esta manera que desde los años 70 y debido a las continuas evoluciones industriales, hemos llegado a lo que se conoce como vida digital. Cuando me refiero a vida digital, quiero decir a que la tecnología se encuentra en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en cualquier acción, ahora mismo la podemos encontrar en la gestión de la salud, en el desarrollo de servicios sociales, el acceso inmediato a la información, el derribe de barreras que encontramos con la distancia, el aumento de la productividad y la eficiencia o incluso la simplificación de tareas. Por lo tanto, como decía, la vida digital es algo muy importante y así lo demuestran los datos, como puede ser Eurostat, que menciona que alrededor del 99% de la población europea ha utilizado Internet en los últimos tres meses. Sin embargo, como se ha podido un poco prever en el título, a nosotros nos interesa este dato, pero en un grupo de población concreta y que tiene que ver con la edad. Y mismamente, si nos vamos al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y nos entramos en el caso de España y buscamos más o menos estos mismos datos, si obtenemos este porcentaje, este 90 y pico por ciento tan elevado de este uso de la tecnología, de Internet, etcétera, pero encontramos que a partir de los 75 años esto disminuye exponencialmente. Y, por lo tanto, ahí nos surge la cuestión de esto, la edad original, la brecha digital. Y, pues, revisando la literatura, nos encontramos con que nosotros partíamos de que lo primero que se nos viene a la cabeza de que la brecha digital es que no tenemos acceso a poder tener un ordenador en nuestra casa, a no poder tener un teléfono móvil, a no poder tener Internet, pero va mucho más allá. Y así lo demostraba la revisión literaria, de que la brecha digital se puede ver a diferentes factores. Sociodemográficos, socioeconómicos, elementos personales, etcétera. Por lo tanto, la edad podría entrar como factor. ¿Por qué es para nosotros, además, la edad muy importante? Básicamente porque estamos con una población envejecida y vamos a una población aún más envejecida. Y somos conscientes, todo el mundo, que al final a las personas mayores les resulta difícil aceptar las nuevas formas de tecnología. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar si la falta de habilidad sobre la tecnología, debido a esa brecha digital originada por la edad, favorece o no a los problemas de salud mental a lo largo del tiempo. En concreto, el área de estudio de este trabajo se centra en los países de la Unión Europea debido a la disponibilidad de datos. Y partimos de una serie de hipótesis iniciales. Una revisión literaria donde encontrábamos que diferentes factores afectaban a la digitalización y que entre ellos también encontramos que, obviamente, la edad era un factor importante, que a medida que aumentaba la edad esto disminuía. Y que, aparte, considerábamos, y consideramos para este estudio, que en 2019, principios de 2020, la vida digital estaba instaurada. ¿Qué es un hecho? Todos llevábamos nuestro teléfono móvil y lo utilizábamos para mirar el periódico, enviar un correo, un WhatsApp o pedir una cita al médico. Sí que es cierto que somos conscientes que la vida digital que había en 2019 frente a la que hay ahora ha cambiado exageradamente. O sea, en un periodo muy corto del tiempo, debido a la COVID-19, la tecnología y esta vida digital se han desarrollado a pasos de gigante. Pero, aun así, consideramos que en 2019 la vida digital estaba instaurada. Obviamente, esto va a seguir desarrollando. Si lo comparamos 2023 con 2030, va a cambiar. Pero partimos de esa base. Por lo tanto, los datos que vamos a emplear para este estudio va a ser la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, que también se denomina ser una encuesta longitudinal que dispone de diferentes celas para poder comparar a lo largo del tiempo. Y, en concreto, nosotros vamos a utilizar la ola 5, 6, 7 y 8, que corresponden a los años 2013, 2015, 2017, 2019 y principios de 2020. Aquí, justificar dos cosas. 2019-2020, como mencionaba, ya consideramos que la vida digital está instaurada, que es un hecho. Sí que es cierto que, en ese momento, el SER decidió parar la encuesta debido al principio de la COVID-19 y luego lo que hizo fue sacar olas especiales de COVID centradas más en ese tipo de preguntas. Por lo tanto, bueno, pues por esos motivos decidimos la última ola utilizar la del 2019 y luego justificar que la primera ola es la del 2013 porque es el primer momento en el que el cuestionario decide introducir preguntas relacionadas sobre si tienes habilidad sobre tu ordenador, si usas internet, etcétera. Por eso el motivo. Como mencionaba, el SER dispone de 26-27 Estados miembros de la Unión Europea más Israel. Nosotros vamos a utilizar los Estados miembros de la Unión Europea y, pues bueno, contamos con datos de alrededor de 65.000 encuestados más o menos por hora. Las variables que vamos a utilizar son las siguientes, que se muestran en la tabla. La variable de PENET, mental HEAD, que es una variable binaria que, uno, si tiene problemas de salud mental, los encuestados hicieron caso contrario. En este caso, en el SER, esta variable está compuesta por una escala que se denomina euro, es una escala específica del SER y, en concreto, no existe un consenso de a partir de qué nivel tienen los encuestados problemas de salud mental o no. Entonces, ahí recisamos literatura y encontramos que tres autores habían encontrado ciertas similitudes con algunas escalas que sí que está consensuado a partir de qué nivel, entonces tomamos que a partir del nivel 4 o superior los encuestados tenían problemas de salud mental. Además, incluimos otras variables independientes que, bueno, ability, que recogía las habilidades de los encuestados con respecto al mundo digital, educación, área, género y, bueno, número de hijos. Con respecto a la metodología que vamos a utilizar en este estudio y con el fin de evaluar el impacto que sucede sobre el manejo y uso de las tecnologías sobre la salud mental, se amplica un enfoque de diferencias en diferencias. En concreto, el modelo de diferencias en diferencias se encarga de estimar los efectos o relaciones causales identificando una intervención o un tratamiento específico y esto se compara así con la diferencia de resultados antes y después del tratamiento. En nuestro caso, esto qué quiere decir que comparamos cuando no había vida digital, es decir, los años previos, 2019 antes, comparado el año en el que sí que consideramos que la vida digital es un hecho que esté instaurada, que sería 2019. Y, bueno, esta es la ecuación más o menos que vamos a implementar la de diferencias en diferencias. Donde a nosotros nos interesa es la variable de interacción, que es el estimador de diferencias en diferencias. Como resultados, en primer lugar, mostramos los estadísticos principales donde encontramos que, bueno, que alrededor de un 30% de los encuestados sufren problemas de salud mental, que con respecto a la habilidad de los individuos sobre las tecnologías, un 50% de los encuestados sí que tenían habilidad. Con respecto al género, había más encuestadas mujeres que hombres, un 60%. La educación, que muy pocos de los encuestados no tenían educación y que los niveles de educación media y baja eran bastante similares, algo inferiores en la educación superior. La mayoría de los encuestados tenía hijos, un 90%, y el área de residencia nos basamos en el área rural y alrededor del 30% pues viven en zonas rurales. Con estos gráficos lo que queremos mostrar, en primer lugar, es que, sobre todo con el gráfico de mi derecha, ya podemos observar que es un hecho de que la edad original es la brecha digital, mostrando la proporción de personas en la edad, en las tecnologías según los grupos de edad. A lo largo de las olas, los individuos de 5 a 75 años que no tienen habilidad de los estudiantes, tienen las signas de salud importante. Y luego voy a dejar de que, bueno, la salud mental de la edad es un milagro de edad, Es un problema que se lo haga. Hay un efecto de la habilidad y de manipulación de las tecnologías hace que los problemas centrales se intensifican en el paso del tiempo. Hay un riesgo de sufrir problemas de salud mental. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que esa evolución de la tecnología ha impactado de tal manera en la sociedad que a raíz de esto las personas mayores tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental que en comparación a cuando esa vida digital no estaba instaurada. Y esto es muy importante para los hacedores de políticas públicas ya que tiene consecuencias importantes sobre la salud de las personas mayores. Como mencionaba en un principio, vivimos en un mundo en el que la población está envejecida y vamos a una población aún más envejecida. Y esto es muy importante debido al gasto porque el aumento de la esperanza de vida está ahí y esto nos llevaría a un mayor gasto. Como limitaciones del estudio quería destacar que la información del ser nos hubiese gustado comparar realmente si hubiera, yo espero que hubiera más impacto si comparo un año 2000 donde la tecnología estábamos en sus primeros comienzos de desarrollo, como decir, todo el mundo tuviera un ordenador en su casa en comparación al 2019 y una composición de la variabilidad y que al final creemos que son escasas las preguntas que se incluyen en el cuestionario con respecto a la tecnología. Y eso es todo, muchas gracias por vuestra asinción. Muchas gracias Marina, ha sido muy interesante. Ahora vamos a dar paso a Ana Catalán, que va a ser de comentarista del trabajo de Marina. No sé si quieres tomar... ¿Cómo te sientes cómoda? ¿Si te quieres sentar para tomar notas por si comentas algo interesante? Espero que sí, ¿no? ¿Es seguro que sí? Bueno, nada, primero empezar agradeciendo vuestra invitación a participar en este foro, que estoy de acuerdo con Víctor, que aunque lleváis 12 ediciones, pediros perdón porque no lo conocía, pero me parece súper enriquecedor tener este formato que nos permite enriquecer el trabajo de los investigadores. Yo debo decir que soy psiquiatra del Hospital de Basurto, entonces fundamentalmente clínica, y luego hago mis pinitos como investigadora de Biobizcaya y también como profesora de la Universidad del País Vasco. Entonces, primero también felicitar a Marina porque ha hecho un trabajo excelente. Al ver la presentación todavía me ha quedado más claro el artículo, porque es verdad que los artículos se acercaban más en función a todas las tablas que presentaban. Entonces, yo primero, una cosa que no había pensado antes, pero he pensado ahora cuando le he visto a Marina, es encogerirle algunos de esos gráficos porque usualmente es más interesante y más fácil de entender. Decir que voy a seguir también a su parte del visto, que yo me lo he entendido mucho de eso, es comprensible y la idea es estar ahora. Me ha parecido que aporta, porque ahora estamos todos realmente dentro de la inteligencia artificial, en todo el mundo, en todas las situaciones y todos los conflictos salen de las ciudades radicales, desde el ejercimiento de la humanidad también, son temas muy importantes, y la sanidad es el trabajo que se ha puesto como más básica lo que se ha puesto desde la epidemia del coronavirus. Entonces, todos los criterios los cumplen, con lo cual animaros a que efectivamente, efectivamente, para la aplicación, que tiene muchos visiones de ser aceptado. Me ha faltado un día, a ver con la carta de revista, estaba en total, no nos decían, que ya estamos informando, se ha adaptado mejor, y el resumen de los que a todos los que nos vamos a leer, y el resumen para calificar, y luego ya meternos más en materia. Dos comentarios más generales que nos metían como unas diversas maneras, que se le llaman los revistas, y uno de ellos sabe que no lo hagan, y no lo hagan, pero no habla de nada como virus. Y hay que verificar, si damos los datos de 2019, Cuando se declara una ley en España, pero que tenga una medida del ciclo de uso, yo digo que para las personas españolas y también para los jóvenes, porque empezamos a necesitar más el tener o manejar este tipo de técnicos. Entonces, hay que mencionar, o bien decir que no se han incluido los datos de la PAN. Y otro tema, también, que es la estadística, que con los clínicos nos aproximamos a los artículos y llevamos a la biología, porque nos cuesta entender la biología estadística, pero en este tipo, no podemos hacer causalidad. porque es un estudio no es un estudio pero si he comprendido correctamente en cada ola son sujetos distintos no es que se les vaya preguntando a los mismos sujetos, que es algo que también aunque se intuye hay que clarificar porque alguien podría pensar que les estamos haciendo las preguntas a los mismos en el artículo se habla de observaciones, ella ha mencionado sujetos entrevistados, a mí me parece mejor utilizar la palabra sujetos porque observaciones lleva a pensar lo que os digo, que igual son los mismos sujetos en la ola 5 creo que empezaba, 6, 7 y sucesivas, entonces os decía ser un poco menos taxativos probablemente hay una relación estadísticamente significativa pero no sabemos si es la causa, para eso habríamos tenido que diseñar una intervención para mejorar las habilidades tecnológicas y luego decir, mira sí, mejora o empeora la salud mental entonces como ser un poco más suaves en las conclusiones y decir, parece que hay una relación pero no puedo decir que es esta la causa porque evidentemente las personas mayores, ya lo sabéis todos tienen peores tasas de salud mental por un montón de condicionantes que no se han analizado aquí porque los datos de la encuesta pues no lo no lo permiten, pero bueno decir que ya es pues un artículo muy top en ese sentido que tiene temas como muy candentes luego me voy a permitir o si Marina y los colaboradores me lo permiten como hacer también algunas correcciones en el estilo y en el formato que ayudan a clarificar cuáles son los objetivos del estudio yo he entendido muy bien cuál es el objetivo y ya digo, después de la exposición pues todavía mejor por cierto, alguien me tendría que decir cuando llego a los 10 minutos porque pues bueno, tiendo un poco a extenderme como es un formato novedoso pues igual se nos pasa más el tiempo la introducción es en exceso larga comparada con la discusión la introducción siempre tiene que ser más corta bastaría con poner una sola cara de introducción la revisión está excelentemente realizada no hace falta hacer un subíndice yo por lo menos así en los artículos perdonad que leo y que escribo no hago subíndice porque se supone que ya estás haciendo una revisión de la literatura para ver cómo está el tema actual y yo sí que le diría como ha hecho en la presentación oral que vaya de más a menos primero hablando generalmente del uso de las nuevas tecnologías luego de lo que es la brecha digital los factores que influyen en la brecha digital y los objetivos concretos de este paper al final porque aparecen en mitad de la introducción y luego vuelven a aparecer al final y entonces hace un poco más confuso se repiten varias cosas la lectura de la introducción yo creo que ganaría si lo organizase de una manera más sistemática y lo acortase porque lo que quiere decir pues está bastante claro luego tienes que cada vez que pones siglas tienes que explicar lo que son las siglas aunque sea de perogrullo esto siempre hay que explicar que alguna vez se os ha pasado por ejemplo con la OCDE o cuando habláis de tics siempre tienen que ser tics TICS mayúscula o minúscula pero siempre de la misma manera porque en el texto aparece como de distintas formas son cosas de formato muy pequeñas pero que yo creo que hay algunos revisores pues que sí sí que las tienen en cuenta ya os decía que aunque el objetivo sí que queda claro cuando se lee el artículo hay una especie de mix de objetivos en la página 2 donde no queda muy claro si es vamos a analizar la brecha digital las causas de la brecha digital o el efecto de la brecha digital sobre la salud mental entonces aclararía un párrafo al final decir en vez de utilizar este párrafo de en conclusión las evidencias demuestran que la digitalización en el grupo de interés posee dificultades de los objetivos de este trabajo van a ser tal y tal los que consideréis más importantes y no decir en conclusión nada porque alguien os diría algún revisor podría deciros si ya en conclusión sabemos todo para qué nos vais a presentar datos que aporten como decía Víctor y yo creo que esto sí que aporta entonces eso hay que evitarlo por lo menos no ponerlo en la introducción como os decía luego la metodología que son las partes que más nos asustan y que yo creo que son las que más esfuerzo debemos hacer para que se entienda claramente lo que se ha hecho aparece la referencia corte de edad de 50 años pero en la introducción hablaban de 55 como el adulto mayor o algo así era referido entonces esto hay que también utilizar un punto de corte no vale decir 50 y luego 55 pues en función de los datos de la encuesta que creo que son 50 hubiera sido interesante ver los datos por países igual no permite el número de sujetos porque son muchos países pero agrupar por ejemplo países del sur países del norte y quizá todos esos datos no caben en el artículo porque hay una limitación pero a veces se utiliza el suplementario o incluso pueden ser motivo de otro análisis para otro artículo pero a mí sí me interesaría porque así subjetivamente diría que podría haber diferencias entre las habilidades tecnológicas norte y sur no lo sé después también comentar que la tabla de variables que ha presentado Marina en la presentación oral es muy importante porque aclara mucho de la metodología y yo la pondría directamente después de selección de variables se describen las variables del estudio en la tabla 1 y no al final que estas cosas parece que no tienen importancia pero si yo me voy aclarando de lo que estoy leyendo lo leo mejor y más a gusto entonces cambiaría un poco un poco el orden respecto a la escala está bien es la escala para valorar depresión que se ha elegido no daría tantas explicaciones sobre lo que es normalidad enfermedad no normalidad Marina lo ha contado aquí fenomenal hay otros artículos que utilizan este punto de corte de los 4 o 5 puntos no recuerdo ahora da referencias bibliográficas al respecto y esto es lo que metodológicamente a mí me hace pensar que es riguroso el estudio y no hace falta de escribir se mete en unos jardines que podrían dar pensar a los revisores pues que hay que valorar si es una escala adecuada para que la depresión pueda ser considerada clínicamente relevante interesante también es saber si por ejemplo para mí es un test auto o heteroaplicado supongo que es autoaplicado por el método encuesta pero sería bueno también hacer mención a eso más que como os comentaba el punto de corte elegido y justificar la normalidad bien sí que queda claro también lo que es habilidad digital pero como os digo mejor ponerlo al principio porque es el outcome principal el método estadístico está pues por supuesto correctamente elegido porque los autores lo han decidido así lo que sí que me resulta un poco más difícil de entender es porque hay varios modelos y no metemos todas las variables pues en un modelo de regresión común y vemos la interacción entre ellas me imagino que tendrá justificación por lo que ellos han decidido hacerlo así pero lo complica un poco porque tenemos como bueno pues muchas esta tabla 3 tiene muchísimos datos que como ha dicho Marina todos son significativamente estadísticamente significativos pero complejiza tener varios modelos podrían quedarse con uno y en todo caso si lo consideran necesario poner el resto en suplementarios uno que incluyera todas las covariables que han considerado que son que son importantes último minuto ya acabo entonces para no extenderme mucho más bueno pues la discusión como os decía al principio que es la parte más importante de todo el artículo hay que suavizarla en el sentido que no se pueden hacer inferencias causales de causalidad y esto es importante y a lo mejor también ampliarla con cosas de la introducción poner en discusión pues alegando que la brecha digital efectivamente es algo a tener en cuenta y que puede puede interferir en la salud mental sobre todo de aquellos que son más vulnerables como son nuestras personas mayores pero bueno en general lo que os decía me ha gustado leer el artículo tiene muchísimas posibilidades y seguro que será publicado en breve es que ricasco Ana muchísimas gracias yo creo que Paloma hay Paloma hoy tengo los nombres cruzados perdonadme Marina ha tomado muchas notas y ahora a ver si hay más gente que tiene algún comentario también tenemos presente a la gente que estáis en el chat creo que de momento todos los comentarios del chat son tema de sonido que ya se han solucionado pero toda la gente que estáis en casa también Marina estará encantada de escuchar bueno de conocer vuestros comentarios que los dirá Laia no sé si ahora hay algún comentario alguien quiere abrir el turno de preguntas sí como somos un poco nuevos aquí pasó el micro y nos presentamos hicimos quién somos de dónde venimos y así pues ayudamos a fomentar esta interacción si os parece hola yo me llamo Ichaso y trabajo aquí en Cronigune bueno yo soy matemática y hago cosas de estadística entonces mis preguntas son un poco más sobre este tema bueno por una parte también me gustaría saber cuando hablamos de salud mental o sea qué tipo de preguntas son si se consideran algunas como patologías tipo depresión ansiedad o entran o sea hay muchas a ver cuáles son y luego por otro lado si habéis pensado no me ha dado tiempo a ver la tabla de resultados para ver cómo se distribuye la muestra pero si habéis pensado utilizar pesos para ponderar la muestra para que la diferencia que puede haber entre países entre género sea lo más representativa posible de lo que es la población que tenéis dentro de la muestra supongo que esos son datos para hacer los pesos de la población que sabes que existe en cada país y que será fácil de conseguir supongo en internet vamos que no creo que esto y eso un poco esto Muchísimas gracias ¿quieres contestar como había alguna pregunta directa o esperamos el turno de preguntas y luego te dejamos bueno primero agradecer a la comentarista por los comentarios se han tomado nota algunos ya estaban cambiados que conste porque de cuando mandé el borrador ya ha pasado tiempo pero de todas maneras muchas gracias he anotado casi todo luego por tu parte lo que comentabas de la encuesta y con referencia a la escala recoge temas de si ha sufrido ansiedad si ha depresión si ha dormido mal todo ese tipo de cuestiones y entonces ¿no? con puntos por eso el mayor igual de cuatro es el motivo se recoge diferentes cuestiones y con respecto a los pesos la verdad es que me has dado una idea no te voy a mentir no lo habíamos pensado y puede ser interesante así que me lo anoto gracias disculpa quizás decirte que en cuanto a los pesos el share tiene una parte que ya te pondera todas las observaciones y te indica cuando deberías usar la estimación ponderada o no si es para estimación causal o extracción de estadísticas descriptivas de la población y demás porque a veces en estimación causal te recomienda no utilizarlo se especifica todos los casos hay un apartado de why to use weighted share muchas gracias ¿algún comentario más? yo soy buen investigador de Croniguna quería saber si cuando dices que el 2019 lo consideran como la entrada de las TIC ¿hay posibilidad de hacer una sensibilidad con otro año? no recuerdo las olas pero decidir que la entrada de las TIC es en otra ola y hacer esa esa sensibilidad a lo mejor solo para probarlo usted bueno sí lo que te comentaba que sería interesante lo que me estás comentando pero claro partimos de la limitación de que en 2013 es cuando aparece ese tipo de preguntas entonces claro ¿desde cuándo comparas? eso es tenemos tiempo para algún comentario más si queréis bueno pues yo creo que que ha sido un trabajo excelente un comentario también muy adecuado y aprovecho estos dos minutos para comentar que bueno desde ya son 12 talleres los que llevamos y bueno todo lo que se ha presentado en este taller al final ha acabado siendo bastante exitoso creemos que este formato precisamente de comentarista y de que luego todo el público también pueda pueda contribuir hace que los artículos acaben siendo de mejor calidad y que al final puedan ser publicados y de hecho tenemos una sección nueva en la web donde todos los artículos que se presentaron alguna vez en el taller vemos en qué revistas han acabado publicados algunos de ellos han tenido premios entonces nada simplemente Marina esperamos que el tuyo de aquí un par de años o menos en economía a veces las cosas van más lentas por eso digo un par de años porque en economía a veces desde que lo envías hasta que tienes el accepted somos un poquito más lentos más ineficientes en este en este caso no sé si lo vas a publicar más en una revista de economía o más clínica pero creo que tiene que podría ir en cualquiera de los dos tipos y nada esperamos que pueda ser uno de de estos talleres que van de del taller a la imprenta y que sean casos de éxito que estamos que estamos bastante seguras sobre todo por en vista de la presentación pues si no hay ningún comentario final vale me dicen que tampoco hay desde casa o desde la gente que está conectada en la oficina así que damos paso a la a la siguiente presentación